Este niño ha venido con su abuela desde Cartagena para ver el Zoo de Santillán porque quería conocerte y conocerme a mí y me ha llamado, estaba en casa, he salido y he dicho ¡Hola y campeón! Agradezco mucho los niños que vienen y que la gente lo disfrute. Muy bien, muchas gracias. Ya la vamos a disfrutar del zoo. ¿Qué menos? ¿Eh? ¿A que sí? Sí. ¡Dale, adiós y dale, muchas gracias! Por conocerlo y le seguiríamos viendo en los vídeos. Veo los tortugos, ¿cómo se mueve? ¿Los tortugas tengo? ¿Habéis visto los murciélagos? No, todavía no. No, todavía no. Asomaros por aquí. Ahí se ve los murciélagos. Estos murciélagos de la fruta me gustan mucho, llevan aquí años, han criado varios y a la gente y a los niños les impresionan mucho, pero son inofensivos. Ahora, como hace mucho calor, aunque les hemos puesto una sombra, bajan ahí y se cuelgan al lado de la gente. Se pasa a un metro de ellos y ahí están ellos, para quitar el calor. ¿Eh? Allí se cuelgan y se les puede ver perfectamente. Hay muchísimos en el sudeste de Asia. Yo en Sri Lanka y en las Islas Maldivas he visto muchísimos. Después les he visto en documentales y tal, pero en esos sitios he visto muchísimos, además los he disfrutado todo lo que he querido. Adiós. Adiós.